La platicada del parrandero que decía que el parrandero no tenía criolla, el parrandero tiene hasta purina mi hermano, no va a tener criolla, tiene de todo, aquí va otro, el popular criolletón, esto es acontecido a musicología en flecha, ya saben. QBQ el amor no cansa, pero pasión necesita fuerza, QBQ el amor no cansa, pero pasión necesita fuerza. QBQ ya se acabó, de lo tuyo no queda nada, QBQ, oye QB, oye QB, el corotón, el corotón, el corotón, el corotón. QBQ como volar, si mi Dios no te puso a la, QBQ como volar, si mi Dios no te puso a la, Como quieren disparar Si tu no tienen balacos Como quieren disparar Si tu no tienen balacos Esto es música Y este disco Veníamos de aquí Más adelante Vamos para adelante Ahí Este es el paracero El piso En todos los que te dejamos malos Hasta lo mejor Hasta los alabar En el mar No pon exclusivos malos, porque cuando el parrandero viste, es un chido, hasta los muertos la agarran pareja y los envidiosos se soban la oreja. Si tu puntao tiene bala, como quieres disparar, si tu puntao tiene bala, tuve, tuve, oye tuve, 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 tuve. Si tu puntao tiene bala, tuve, 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 tuve. Si tu puntao tiene bala, tuve, 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 tuve. Tu levantas, tu levantas, tu levantas. Hoy ya no puedes, no puse el muchacho, me van a quitar tu brazo. Hoy ya no puedes, no brinda ese barro, te vas a quedar sin tu sentado. Hoy ya no puedes, no puedes.